Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores Muy buenos días a todos los auditores y auditoras de Radio Lab Chile La primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal www.radiolabchile.cl Mi nombre es David Vilches, coach financiero, coach de vida Y este es el programa El Club de la Prosperidad Que tiene por objetivo traer a todos los emprendedores y emprendedoras La motivación, el conocimiento y la formación Para que todo emprendedor y emprendedora o ser humano Pueda crecer en tres aspectos principales que todo ser humano debiese crecer Y estos son mental, físico y espiritual Y hoy tenemos un gran programa Un programa con aroma a extranjero, a hermano latinoamericano Hoy tenemos, vamos a hablar con el tema Cómo emprender en Chile siendo extranjero Y no morir en el intento Y para este tan importante tema de conversación Es decir, usted, señor, señora, amigo, amiga Que es extranjero que está acá en Chile Y está pensando en emprender O está ya emprendiendo y quiere mejorar Quiere llenarse de motivación Quiere ver cómo otras personas lo han ido logrando Este es el programa que tiene que ponerle atención Por favor, puede conectarse a nuestra señal por Facebook Live Y compartir esta transmisión con las personas que usted crea que necesitan escuchar A nuestro gran invitado de hoy Que es Julián Bayona Torrado ¿Quién es Julián Bayona Torrado? Joven colombiano de 28 años de edad Casado Residente en Chile hace 5 años Ingeniero civil industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander De Colombia Dejó su país natal en junio del 2014 Porque deseaba hacer un cambio radical en su vida Para buscar un futuro sobresaliente Según sus propias palabras Cuando llegó a Chile Comenzó a trabajar como ingeniero para una empresa establecida en Chile Todo iba de manera normal hasta que un día decidió Junto a su hermano Emprender y abrirse paso en Chile Con todas las dificultades que puede conllevar Una acción como esta Para un extranjero en Chile Actualmente es dueño de la empresa B&T Consultores Que presta servicios de informática Factura aproximadamente casi 10 millones de pesos mensuales Y con un equipo de 4 personas Atiende a importantes empresas en Chile Como por ejemplo Falabella Cementos Bio Bio Transelec Y NS Agro Y por supuesto SAAM Que es del puerto de Valparaíso Entre otros clientes Adicionalmente su espíritu emprendedor inquieto Lo ha llevado a experimentar con varias alternativas de negocio Entre ellas dos restaurantes Vehículos de narriendo en Uber Y un salón de belleza Julián Buenos días Gracias por estar en el Club de la Prosperidad ¿Cómo estás? Muy 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 Buenos días David Agradezco esa introducción Que ha dado de mi vida De mi vida de emprendedor Feliz de estar acá Compartiendo en estos espacios Agradezco a Radio Lab A Finan Coach Por transmitir este tipo de programas Y bueno Explicar un poco Del cómo es emprender en Chile Y como tú lo dices No morir en el intento Excelente Julián Gracias a ti por aceptar la invitación Sabemos que tenemos una agenda bien apretada Así que nosotros somos quienes agradecemos Julián Vamos a partir por la base ¿Cómo fue esta decisión De venirte a Chile Como tú dijiste Para tener un futuro sobresaliente? Correcto Mira La historia comienza Alrededor de Cinco años Que estoy en este país ¿Cómo parte esta idea? Bueno Estaba recién graduado Titulado como ingeniero civil industrial En Colombia Y bueno Tenía ya seis meses De estar titulado Y ya me encontraba laburando Así que En ese momento Pensé un poco Y dije bueno Quiero salirme de la zona de confort Quiero experimentar cosas nuevas O sea Me picó como Esa chispa De querer hacer algo diferente A lo que estaba acostumbrado Bueno Con mi grupo de amigos Con los recién egresados Y bueno Comencé a investigar un poco Y Lo primero que me llamó la atención Fue la 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 economía sólida De Chile Así que dije bueno Es el momento De De tomar esta decisión De De arriesgarme A probar algo nuevo De dejar atrás Mi país Mi cultura Mis amigos Todo lo que ya tenía formado En En todos estos Veintitrés años de vida Y bueno Ahí fue como Como parte de esa esencia No fue No fue como una salida forzosa Por así decirlo Sino yo mismo busqué Incomodarme un poco Y Y buscar Un Un futuro Sobresaliente Así como Como lo mencionaste Perfecto Porque Si fue una opción tuya Tiene que haber ido Algún conflicto Y algunos te decían No No te vayas Julián Otro Si Julián Ándate Triunfa Y esa Esa dicotonomía Esa es como indecisión A lo mejor O en algún minuto Sentiste Dije No Esto lo hago Y lo hago O sentiste Algún minuto Vacilación Si Básicamente Siempre están Esas vocecitas Que le rondan A uno en la mente Que siempre le dicen Bueno Toma la decisión Sal adelante Busca Algo nuevo Y hay otra Esa vocecita Que le dice Uno no Quédate bien Aquí está bien Estás con tu familia Estás con tus amigos Si Esa fue un poco De mi parte personal También Bueno Mis amigos Mi familia Mis seres allegados Me dijeron Bueno Pero como te vas a ir Del país Como vas a ir A iniciar desde cero Si O sea Buscando el camino Difícil Pero al fin y al cabo Esa fuerza Esa voz interior Que también Sobresale Uno Tomé la decisión De Bueno De salir adelante Y buscar este nuevo rumbo En este hermoso país Excelente Tremenda decisión Estamos en Radio Lab Chile Este es el programa El Club de la Prosperidad Mi nombre es David Vilches Y el programa de hoy Se llama Cómo emprender en Chile Siendo extranjero Y no morir en el intento Puede conectarse A nuestra señal Por Facebook Live Por Instagram Y Twitter Sus consultas La pueden hacer también Aquí Vamos Algunas personas Ya se están conectando Julián Mira Saludos para José Edgardo Astroza Gracias José Astroza Por conectarte A la señal De Radio Lab Muchísimas gracias Por estar acá Y espero que estés disfrutando Este programa Y lo que nos tiene que contar Nuestro amigo Julián De cómo lograr Ser un buen emprendedor De éxito En Chile Y no morir en el intento Saludos también A Rosario del Cer Dice Bendiciones Gracias Rosario Por conectarte A la señal De Radio Lab Muchísimas gracias Por tus buenos deseos También tenemos Victoria Colvin Hola Victoria ¿Cómo estás? Victoria es una alumna De Financoach También un miembro Y amiga del Club De la Prosperidad Saludos Victoria Gracias por conectarte A la señal Tenemos a Juan Pablo Valenzuela Nogale Mi gran amigo El socio Tú lo ubicas También director De Financoach Gracias Juan Pablo Por conectarte A la señal De Radio Lab También tenemos A Nathalie Bayona Mojica Sobrina Tu sobrina Ah un saludo Para la sobrina Que está viendo Al tío En este minuto En este programa De Radio Gracias por tus saludos Y con la conexión Suelen Canedo Mi esposa Un saludo ahí Para la esposa De Julián Muchísimas gracias Por ayudar En esta gran tarea Que emprender en Chile Le mandamos un saludo A tu señora ¿Qué más tenemos acá también? Tenemos a Freddy Muñoz Saludos Julián A ti y a tu familia Desde Colombia Un saludo Un saludo para ti Freddy Muchas gracias Por estar conectado Muy bien Gracias Freddy Y también tenemos A Marcelo Valdivia Hola Julián Dice Marcelo Valdivia Fernández Hola Julián ¿Lo ubicas? Bueno de pronto Serán conocidos Puede ser Bueno de todas maneras Le mandamos un saludo A Marcelo Valdivia Fernández Gracias por conectarte A la señal de Facebook Live De Radio Lab Y este es el programa El Club de la Prosperidad Julián Hablemos Del negocio Que actualmente Te enfocas más Que es BIT Consultores ¿Qué tipos de servicios Ofrecen en esta empresa? Bueno BIT Consultores Es una empresa Que tengo en sociedad Junto con mi hermano Darwin Bayona También emprendedor Extranjero Acá en Chile Y bueno Nuestro servicio Nos enfocamos A dictar Capacitaciones y Learning En el rubro De la informática Nuestro nicho De mercado Son las grandes Empresas Multinacionales Como la que tú Mencionaste En la introducción Entre ellas Se encuentran Falabella Transelec Que es la encargada De la transmisión De la energía En Chile Cementos Bio Bio Saam En ese agro Entre otras ¿Sí? Bueno ¿Por qué este tipo De grandes empresas? Se podrán preguntar Y bueno Nosotros somos Una pequeña empresa La idea parte De lo siguiente La necesidad Es que Estas grandes empresas Como muy poco Lo piensa la gente No está formado Digamos Un flujo De capacitación A las personas Que ingresan A esta compañía ¿Ya? Entonces Cuando una persona Ingresa A trabajar Le hacen Una pequeña Inducción ¿Sí? Le dan Le explican Sobre la empresa Sus bonos Sus beneficios Etcétera Etcétera Pero al momento De ingresar A trabajar Como tal Le entregan A su computador Y estas personas Se encuentran Con una gran barrera Que es ¿Y qué debo hacer? ¿Quién me explica Qué hago? Sálvate solo Sí, sálvate solo O si tienes Un buen compañero En el puesto de al lado Es aquel Que te puede brindar Alguna información ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros Como empresa? Detectamos esa necesidad Y vamos a estos Grandes clientes Y le decimos Mira Tenemos cursos De capacitación Prefabricados Estándares Para la intucción Entonces Cuando un empleado Una persona Que ingresa A una empresa A trabajar Le toma Aproximadamente Entre 3 4 semanas Ser productivo Nosotros Reducimos Ese tiempo Entre un 50 Un 60% Lo resolvemos La problemática ¿Cómo lo hacemos? Por medio de Cursos y learning Entonces nosotros Fabricamos estos cursos Se los desplegamos Al cliente Y el usuario En vez de estar Preguntándole a un compañero Al lado Comienza a Capacitarse En su computador El tema 1 Tema 2 Tema 3 Y cuando ya el usuario Se encuentra apto Capacitado Comienza a ser productivo Entonces Esos son los ahorros En capacitación Para el cliente Para el usuario Final Es adopción De conocimiento Mucho más rápido Y eso Bueno Representa rentabilidad O reducción de costos Para estas grandes empresas Oye Y que importante eso Porque si tu conversas Con personas Que entran a una empresa Generalmente ocurre eso O sea Las sientan ahí Y Y es como Bueno Y ahora que hago Yo bueno Años atrás Cuando estaba en el mundo Corporativo Me pasaba varias veces Porque llegaba a una empresa Y es como Tengo que empezar a preguntar Y muy típico Que el jefe te dice Oh no he tenido tiempo Para estar contigo No he tenido tiempo Para enseñarte Pero pucha Que bueno que haya Eprendido solo Si yo decía Que bueno Pero ha costado un montón Así que Lo que tu estas ofreciendo Hoy día De verdad Y si estas reduciendo O estas digamos Mejorando los porcentajes Como acabas de decir Es una tremenda ayuda Para las empresas Que hoy día Prácticamente no hay tiempo Para poder digamos Hacer un entrenamiento A la persona Hoy día Las empresas están pidiendo Que ojalá La persona se siente Y comience a producir Al tiro Buenísimo Eso Julián Ahora Respecto a esta misma empresa Y De lo que yo me doy cuenta De lo que nos damos cuenta Cuando tu nos comentas Esta introducción Que dimos también de ti Que con tu empresa BT Consultores Has logrado captar Clientes muy importantes De renombre en Chile O sea Estamos hablando De Falabella Cementos Bio Bio Y a pesar de ser extranjero Y llevar poco tiempo En el mercado Porque llevas 5 años Trabajaste como un año y medio Como empleado Así que eso hay que restarle O sea Prácticamente tu empresa Es como de Dos años y medio Más o menos Más o menos Dos años y medio Entonces Tener estos clientes Porque muchos Compatriotas tuyos Que están acá en Chile Otros extranjeros también Tratan de introducir Sus productos Sus servicios A grandes marcas Y les cuesta un montón Cuéntanos ¿A qué crees tú Que se debe Este logro? Bueno Como lo mencionas Es una gran barrera ¿Sí? Para la pequeña empresa Para un extranjero Tocar esas grandes puertas De esas empresas Es el El primer El primer monstruo Por así decirlo Del emprendimiento Que hay que derribar Pero básicamente Se trata de De crear relaciones ¿Sí? Tal cual esas empresas Son unos monstruos O sea Como empresas grandes Pero trabajan personas Seres comunes Como tú Como yo O como cualquier persona Que socializas Te encuentras en un partido Te encuentras en un café Entonces la idea es Poder Tocar esa parte Personal ¿Sí? De las empresas Y bueno Y ofrecer Nuestros servicios O sea Esa fue la La primera barrera ¿Cómo lo hacemos? Bueno Es buscando Relaciones personales ¿Sí? Y segundo Pues diferenciándose Buscar una marca diferenciadora En nuestro caso Nos representa La calidad De nuestros servicios Y los tiempos de entrega ¿Por qué hago énfasis? Para las grandes empresas Porque como también Contratan consultoras De gran tamaño ¿Sí? Y tú que viniste Del rubro también Empresarial Estas consultoras Para dar respuesta Tienden a demorarse Unos tiempos Mucho más elevados Por los temas Administrativos Etcétera Etcétera Tener una cercanía Tener considerado Que a pesar de que Estas empresas Son grandes Como bien tú dijiste Quiero recalcarlo Trabajan personas Y nosotros los seres humanos Somos seres emocionales Y por lo tanto Una forma de llegar a ellos Es diciendo Yo sé cuál es tu problemática Sé que hoy día El tiempo de respuesta Y la calidad Del producto Que te entregan En poco tiempo Es muy válido para ti Y tú ahí apuntas Donde la gran mayoría Se cae Donde la gran mayoría De las empresas Se preocupan solamente De vender Pero no se preocupan De cómo llegar De hacer que el cliente Se sienta atendido De que el cliente Se sienta Pucha Julián Me atiende al rápido Y yo levanto la mano Todavía no levanto la mano Y hasta ahí Con lo que yo necesito Ese es un poco Lo que tú estás haciendo hoy día Y esa es como La base Digamos Del secreto de tu éxito Por decirlo así Me parece muy bien Así que yo creo que Todos los emprendedores Y emprendedoras de Radiolab Tienen que escuchar esto Porque a veces pasa En nuestra formación Desde que estamos En el colegio En la educación superior No se hace mucho énfasis en eso Y después cuando la persona Sale al mundo A emprender Cree que es simplemente Vender el producto Y el servicio Pero se olvida Que le está vendiendo a personas Y nosotros como personas Queremos sentirnos Atendidas Queremos sentirnos especiales Y tú lo que estás haciendo Con tus clientes Es hacerlos Sentirlos especiales Porque si yo voy hoy día Y contrato el servicio De una empresa Grande Enorme Claro me van a decir No los tiempos de respuesta Tienen que esperar Porque atienden tanta gente Pero uno dice Bueno pero Claro como yo soy pequeño O que hay muchas personas Más atendiendo No me tratan Como yo quisiera que me trataran Así que ojo con eso Amigos y amigas De Radiolab Muy importante Lo que acaba de decir Julián Respecto a Cuál es la clave Para hacer sentir Muy bien al cliente Satisfecho Y por supuesto Eso se traduce después En facturación Estamos en Radiolab Chile www.radiolabchile.cl Sus consultas Pueden hacer a través De Facebook Live Que estamos en este minuto Instagram o Twitter También pueden mandar Sus consultas Al Whatsapp Más 569 507 61 857 Estamos en el programa Cómo invertir En Chile Perdón Cómo emprender en Chile Siendo extranjero Y no morir en intento Bueno también Igual estamos invirtiendo Así que No me equivoqué En el nombre Oye mira Quiero comentarte Julián Que hay más personas Que te están saludando Se están conectando Jorge López Saldías Él es miembro Del Club de la Prosperidad También Esto fue compañero tuyo También en un programa De coaching Que estuviste tú El programa Te manda saludos Dice Saludos Julián Saludos Jorge Felicitaciones Julián Dice Jorge Gracias Jorge Por conectarte A la señal de Radiolab Y estar aquí En el Club de la Prosperidad Tenemos a Natalia Beppe Primera vez que los escucho Saludos desde Santiago Gracias Natalia Por conectarte A Radiolab Por la señal de Facebook Live Esperamos que sea de Gran valor para ti Este programa Que estamos junto Con nuestro invitado Julián Bayona Gracias por tus saludos Zayla Gómez Hola saludo Soy venezolana Y me encanta este tipo De programas motivacionales Recién estoy emprendiendo Excelente Mira Compatriota Mira Así que Zayla Atenta Por lo que Los próximos minutos Julián Tiene que contarte Para que cuando tú Quieras emprender Bueno ya está emprendiendo ya Para que tú lo apliques A tu emprendimiento Siempre Es importante ir mejorando Continuamente Y tenemos también Freddy Muñoz Freddy Muñoz está Gracias Freddy Por conectarte a la señal Gracias por tus saludos Tenemos también a Iván Amaya Gracias Iván Iván siempre se conecta A nuestras transmisiones Muchísimas gracias Iván Por tu Por tu conexión Por tu saludo Tu buena onda Muchísimas gracias Y También por acá Melisa Pérez Excelente Dice Melisa Gracias Melisa Por tu saludo Por tu buena onda Por conectarte a la señal De Radio Lab En este programa El Club de la Prosperidad Y finalmente tenemos a Jorge Álvarez Torrado Genial primo Dice Saludo para el primo Gracias por conectarte A Radio Lab Y tenemos también a Luis Igor También se está conectando la señal Gracias Luis por conectarte También es miembro El Club de la Prosperidad Un alumno de Financoach Fernanda Escobar Díaz Excelente programa Muy buen tema Gracias Fernanda Por tu saludo Gracias por conectarte Rodrigo Miranda Saludo a Julián De Rodrigo Miranda Hemos tenido reuniones Quizá A futuro Generemos una alianza Junto a mi empresa Perfecto Voy a ver La empresa de él Se llama Tipdi Un abrazo Mucha suerte En todos los proyectos En BT Consultores Y a tu hermano Como verás Julián La gente Te quiere dar Todo eso Eso es muy lindo Parece que ha ayudado A harta gente Al paso digamos De tus cortos Cinco años Acá en Chile Y eso se agradece Se nota En los saludos Que tiene la gente Y dado que El nombre del programa El Club de la Prosperidad Se llama así Club de la Prosperidad Te tengo que preguntar ¿Qué es para ti La prosperidad? Y por supuesto Preguntarte ¿Te sientes prospero? Sí Mira Para mí la prosperidad Es la suma ¿Sí? De cuatro riquezas Yo la defino como Riqueza económica ¿Sí? Que todos Bueno La sabemos La riqueza Espiritual Mental ¿Sí? Una riqueza De ese tipo También una riqueza Social ¿Sí? Que en la En la que yo me vinculo Y digo ¿A cuántas personas Estoy impactando Con lo que yo hago? ¿A cuántas personas Llego y les brindo Beneficios? ¿Sí? Y la riqueza De tiempo Que es muy Pero muy importante Entonces Sumar todo este tipo De riquezas Por así decirlo Lograr ese balance En la vida Para mí es prosperidad Convertirme en esa persona Llena de vitalidad Con salud Económicamente Con dinero Con dinero Una persona Próspera Y millonaria Y obviamente También Y muy importante En esta época Bueno En mi época De milleniales ¿A cuántas personas Estoy impactando? ¿A cuántas personas Le estoy brindando beneficios? Eso para mí Es prosperidad Gracias Oye Que lindo Y se nota Se nota por la cantidad De personas Que están saludándote Y están Digamos Dándote sus energías Su buena onda Se nota Tiene mucha coherencia Con lo que acabas de decir Y antes que se nos olvide Tenemos un concurso ¿Verdad? Concurso Que ya se está haciendo Clásico aquí en el programa El Club de la Prosperidad El concurso se llama Gánate un café con Y en esta ocasión El concurso es Gánate un café con Julián Es decir Para todas las personas Que más participen Que hagan preguntas Que hagan comentarios Nos vamos a regalar Un café con Julián Bayona Para que le pueda preguntar Todo respecto A su experiencia Aquí en Chile En estos cortos 5 años Cómo lo hizo Para rápidamente Obtener la documentación Que necesitaba Para trabajar De manera regular Y normal Y obviamente después Cómo lo hizo Para tener Prácticamente 5 emprendimientos En 5 años Eso no lo hace Cualquiera señores Eso no lo hace Cualquier colombiano No lo hace Cualquier extranjero O probablemente Si usted lo hace Probablemente diga Si Julián es de los míos Vamos para allá Démosle Así que ya sabe Ese concurso Para las personas Que más comenten Para las personas Que hagan más consultas Está ese premio Julián ¿Y va a ser un café Colombiano? Sí, por supuesto Es el mejor café del mundo Un café colombiano Como solo Julián sabe Él conoce Una aplicada muy buena Así que Participe Participe Julián Respecto a tu paso Por FinanCoach ¿Qué fue lo que aprendiste? Dime ¿Cómo ¿Cómo te ayudó Lo que rescataste Por ahí Para llegar Hasta donde estás ahora? Bueno Yo llegué A FinanCoach Hace aproximadamente Más de un año ¿Sí? Los conocí a ustedes Por medio De unas clases Que estaban Transmitiendo Clases gratuitas Que le estaban dando La oportunidad A cualquier emprendedor O cualquier tipo De persona Trabajador Etcétera Para trabajar Sus temas De finanzas Personales ¿Sí? Entonces Lo que me llamó Mucho la atención De esas tres clases La cual participé Es que no solo Entregaron La información Que muchos De los asistentes Ya la saben Sino Explicaron Cómo ponerla En práctica Y con temas Súper puntuales Con temas Precisos Como por ejemplo El tema Del ahorro ¿Sí? Y de la reinversión Muchas personas Siempre decían Bueno Yo ahorro Cuando tenga dinero Para después invertir Entonces Esos pequeños Tips De generar Ahorros diarios Constantes Para que se conviertan En un hábito Fueron los que Marcaron Y llamaron mucho La atención Entonces Ese fue el primer La primera entrada Y yo quedé como que Wow Me generó Sí Aquí hay algo Los profesores La metodología La forma en como Entregan la información Y yo dije Bueno Yo quiero Un poco más Y ahí fue cuando Me dirigí Hacia ustedes Y bueno Les pregunté ¿Qué más cursos? ¿Qué más tenían Para ofrecernos? Dentro de todo Ese catálogo Me llamó mucho La atención El programa Thinking Into Results ¿Sí? Programa TIR Que desde ahí Yo tengo como Siempre que hablo Con alguien Tengo como un antes Y un después De este programa Mira Sí Básicamente porque Este programa Lo lleva a uno A pensar En su propósito De vida A eso que siempre Las personas Han querido pensar Saber Ser cuando Grandes ¿Sí? O cuando eran pequeños Y querían ser grandes Y después de cierto tiempo El mismo sistema O la misma familia O el mismo núcleo Le hacen tirar Esos sueños Por el piso Bueno Este programa Lo hace uno Tomar esos sueños ¿Sí? Convertirlos Convertirlos En una realidad ¿Sí? Y le da las nociones Prácticas diarias Para que vaya trabajando En ello Y sea toda una persona Exitosa Y próspera Como este programa Ah perfecto Oye ¿Y tú sentiste Que ese programa Te ayudó A lograr Lo que hoy día Estás Con respecto Con Vete y Consultor Y todo otro Otro emprendimiento Por supuesto Porque Aparte de que sea Un emprendimiento El éxito De ese emprendimiento Es el éxito personal Si yo crezco Como persona Si crezco Como ser Eso es lo que Se ve reflejado En nuestra empresa Y más si es una pequeña Empresa Un emprendimiento De un extranjero Lo que se ve reflejado De puertas hacia afuera Es todo lo que se ha Construido De puertas hacia adentro Gracias al Al programa A todas las lecciones Entonces Es un Un trabajo De día a día Que después Es cuando se ven Los resultados Tú me comentabas Fuera del programa Que te ayudaba A cambiar A cambiar tu creencia Que te diste cuenta Que tus propias creencias Tus propias Pensamientos Te estabas limitando ¿Fue así realmente? ¿Te hizo un cambio En lo que son tus creencias? Sí Básicamente Lo que me llamó Mucho la atención Del programa Es que Trabajan En dos ámbitos Principales El ámbito Como decirlo Profesional Por así decirlo Y el ámbito Y el ámbito En mi caso Yo soy amante De la música Electrónica Y me encanta Todo este tema Del DJ De la producción De los festivales Entonces Yo siempre pensaba O sea ¿Y cómo voy a llevar Este tipo de vida? ¿Sí? De música De fiesta Y por el otro lado Ser un emprendedor Ser un empresario Entonces Siempre mi mente Mi creencia Me decía No, es que no puedes Hacer las dos cosas ¿Sí? O sea O te dedicas a una O te dedicas a la otra Entonces Y bueno Y ahí fue donde El momento comprendí De que Ese ámbito personal Tiene que ir de la mano Con el ámbito profesional Y puedo ser próspero Y exitoso En ambos En ambos sectores De la vida Entonces Ese tipo de creencias O de O de O de Costumbres O de temas Que el Paradigmas Que se crean En nuestra mente Es Es lo que Le enseña A romper Este tipo De programas Bien Excelente Además Te gusta El tema De DJ Excelente Bueno Estamos en El Club de la Prosperidad El tema de hoy Es ¿Cómo emprender En Chile Siendo extranjero Y no morir En el intento Con nuestro amigo Julián Bayuna 28 años Colombiano Y que está Emprendiendo Acá en Chile Solamente hace 5 años Y más personas Te quieren saludar Julián Mira Tenemos a Darwin Bayuna Darwin El hermano El hermano y socio Saludo para Darwin Gracias por conectarte A Radio Lab Tenemos a Kelly Manrique Felicidades amigo Las mejores vibras Bendiciones Y éxitos Siempre Compañera desde Colombia Mira Un saludo para allá Para Colombia Gracias por conectarte A la señal de Radio Lab Luis Igor dice Es increíble Como Finan Coach Nos ha ayudado mucho A cada uno de nosotros A creer básicamente En nuestras capacidades Y además Nos ha ayudado A salir adelante Muchísimas gracias Luis Gracias por sus comentarios Bueno Luis Igor En algún minuto Lo vamos a invitar también Porque Él siempre dice Yo Yo era Gaffiter Y está Súper complicado Y hoy día Tiene un negocio propio Con el hermano Está tirando para arriba Y así que Gracias Luis Por tus palabras Para también motivar A la gente Que está escuchando Este programa La idea de esto Julián es que la gente Diga Bueno si Julián pudo Yo también puedo Hay gente que de repente Dice Es que no Es que yo llevo Tan poco tiempo En Chile Es que Yo soy extranjero Y la idea Es que tu testimonio Haga Pensar a la gente Y decir Bueno Se puede O sea Lo único que se necesita Es realmente Tener las ganas Y la convicción De hacerlo Tener la actitud Y empezar a hacer Lo que haya que hacer Para poder lograr Cosas Como las que has logrado Tú Así que Eso Me gusta mucho Y acá en Radiolab Lo que buscamos Justamente Transmitir Ese sentimiento Ese espíritu A la gente Julián Tenemos una sección Especial En este programa Que hemos llegado Una sección muy especial Y que de hecho Tenemos una Música especial Para esto De una cortina Que nuestro amigo Fernando Los controles Está preparando Porque nosotros Siempre tratamos De revisar Alguna estadística O algún comentario Que algún experto En algún área Comenta Y a veces No es muy No es muy positivo Para el ambiente De emprendimiento O para el general Pero cuál es la idea Que a veces Si tú le preguntas Algo a las personas Sobre todo acá en Chile Dicen Sí Pues que eso Es una lata Pero pasa acá en Chile Y qué le vamos a hacer Pues como que Hubiese una sensación De que no se puede mejorar Hubiese una sensación Como de que Las cosas son así Y no se pueden cambiar Y nosotros lo que buscamos Es todo lo contrario Que la gente Vea Que así se puede cambiar Que no porque las cosas Se vienen haciendo De una forma Significa que tengan que Seguir haciéndose así El resto de la vida No porque algo No nos guste O encontremos Que no es positivo No significa Que no lo podemos cambiar ¿Ya? Y ¿Estamos listos? Mira ¿Te gusta el rock, Julián? Sí, por supuesto ¿Te gusta el rock? Bien, excelente Entonces te va a gustar Este 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 tema Que nosotros tenemos especial Díganlo nomás Señores y señores En el Club de la Prosperidad La sección especial Con esta música De una de las bandas De rock más famosas De todos los tiempos Esta sección se llama Triste Pero cierto Y los rockeros de Radio Lab Cabecean conmigo Ay, Julián También cabecea ¿Te gusta Metálica, Julián? Ah, excelente A veces pasa A veces pasa Que lo ¿Cómo se llama? Algunos invitados No les gusta Pero igual Cabecean Igual se contagian Con la buena onda Julián Triste pero cierto Escucha En Chile Los trabajos En torno a los servicios Se consideran De menor estatus social Y mal pagados Mientras que En el primer mundo Están excelentemente Reconocidos Bien remunerados Y profesionalizados Tenemos un mercado Del trabajo Muy complejo Con bajos sueldos Precarios niveles De satisfacción Con personas Que trabajan En aquello Que no les gusta Y eso repercute Por supuesto En cómo atienden Palabras de Marta Lagos Directora de La consultora Market Opinion Research International Es decir La famosa consultora Mori Julián ¿Qué opinas De esto? Bueno Este tema Es fundamental Porque bueno Lo digo Desde mi punto de vista De extranjero O de muchos De los extranjeros Que están acá Se han dado cuenta Que ese Prestar los servicios Están muy Por debajo En este Sistema En Chile La calidad De la atención Del cliente Uno a uno Cualquiera De los servicios Es un Un tema Muy Urgente En el cual Hay que trabajar Básicamente Como lo comenté Con mi empresa Nosotros detectamos Esa necesidad Y lo que brindamos Fue ese tipo De servicio Mejorar La calidad De la entrega De los servicios A los clientes Sea pequeño Sea grande Sea mediana empresa La idea Es brindar Los servicios Con los más altos Estándares de calidad Entonces Ese tema Tiene mucha Mucha importancia Hay que Mejorar Y seguir trabajando Siempre En la entrega De los servicios Y básicamente También parte En lo que mencionan En este En este Comentario Es Que muchas De las personas No están En los trabajos Que les gustan Y por lo tanto El servicio Que ofrecen Es de muy mala calidad Importantísimo eso Que las personas Encuentren Su propósito De vida Que encuentren Un trabajo Que les guste Porque el propósito De vida No siempre Es riqueza No siempre Tener una Gran empresa El propósito De vida Cambia Es indistinto Para cualquier Tipo de persona Entonces Una persona Puede ser feliz Próspera Siendo empleado Siendo independiente Pero lo importante Es que esa persona Se sienta a gusto Con lo que haga Y eso Y eso lo transmita A las personas A las cuales Le entrega Ese servicio Mire que importante Tú a tu equipo De trabajo Le transmites Constantemente Me imagino Lo importante Que es La atención Al cliente Para poder Diferenciarte Hoy día De la empresa Que hace Cosas similares A la tuya Sí Por supuesto Igual Se siente Se siente Esa pasión Bueno Ser un emprendedor Ese trabajo Digamos Esa voluntad De hacer las cosas Con la mejor disposición Se transmite Al equipo De trabajo Y las personas Que forman Parte de nuestro Equipo de trabajo Independientemente Del aspecto Económico Están ahí Es porque Les gusta Lo que hacen Están apasionados Igual que Nosotros Por brindar Este tipo De servicios Porque Creo que En eso Nos diferenciamos Si Los otros Antes de cuidar Al cliente Que es lo típico Que uno hace Cuando tiene una empresa Cuida al cliente Primero cuido A mi equipo De trabajo Porque Ese equipo De trabajo Es el que Me representa Ante el cliente Entonces Ojo Importantísimo Ahí que es el trato Con el equipo De trabajo Que las personas Se sientan Cómodas Agradables Escucharlos Porque muy Pocas veces Uno escucha A esa persona Que está Trabajando Junto con uno Uno siempre Tiende a Tener su propia Opinión Pero es muy importante Escucharlos a ellos ¿Sí? Para obviamente Cambiar y mejorar Ciertos aspectos Interesante Me hiciste Recordar Si no me equivoco Palabras De Richard Branson El fundador De Virgin Virgin Mobile Que decía No te preocupes Tanto de tus clientes Preocúpate de tu gente De tu equipo de trabajo Porque ellos Cuidarán De tus clientes Y tú estás aplicando Y tú estás aplicando eso Y al parecer Da muy buenos resultados Por las empresas Que tienes como clientes Hoy día Y insisto en esto De que llevas Solamente Dos años y medio Porque cinco años En Chile Pero de esos cinco años Un año y medio Trabajando como empleado Y el resto Dos años y medio Solamente emprendiendo Así que Insisto en eso Que creo que es Realmente que se debe destacar Y lo otro Que tiene que ver con Que si bien es cierto Hoy día hay una sensación Y creo que nosotros Lo hemos conversado En algún minuto también De que en Chile Hace un tiempo atrás Los servicios Eran de muy mala calidad Y con la llegada De sobre todo Extranjeros Colombianos Venezolanos Como que el servicio Ha ido cambiando En nuestro país Y no lo digo solamente yo Lo dicen muchos chilenos Con los cuales hemos conversado Y eso se agradece Y que tú Estés transmitiendo Eso como cultura empresarial A tu equipo de trabajo Para que otras empresas También se contagien con esto Va a ayudar a que El ambiente empresarial En Chile Vaya mejorando Cada vez más Así que Buenísimo por ese lado Así que Si bien es cierto Esto es triste pero cierto Pero puede cambiar Y puede cambiar Como tú nos acabas De mencionar Estamos en el Club De la Prosperidad De Radio Lab Chile Puede seguir nuestra señal En Facebook Live Instagram Y Twitter Sus consultas Al Whatsapp Más 56 9 507 61857 O aquí mismo En la señal De Facebook Live Hay más personas Que están Conectándose Julián Y están saludando Por ahí teníamos Gina Bayona Estaba también Dando saludos Hermana Tu hermana Saludos para la hermana También Se me cayó la señal Pero no importa Aquí me voy a volver A conectar Saludos Cierto para A la hermana Julián Muchísimas gracias Por conectarte A esta señal De Radio Lab Esperamos que sea De valor Para ti Este programa ¿Qué más tenemos? Natalie Bayona Felicitaciones En todo Parece que la habíamos Saludado también Gracias Natalie Nuevamente Por si no te había saludado Rafa Méndez Qué calidad Un abrazo Julián Gracias Rapita Que Lima Enrique también Felicidades amigo Las mejores vibras Bendiciones Ah la habíamos leído también Rodrigo Miranda Saludos a Julián De Rodrigo Miranda Ya lo habíamos saludado Sí Como me caí de la señal Darwin Bayona Oscar Álvarez Un abrazo plasma Es un saludo en clave Buenísimo Osvaldo Lenin Torrado Saludos para ti también Gracias Un saludo A Julián Josué de la Abuela Nina Tíos y tías En Abrego Norte De Santander Colombia Un saludo para Nombres Un saludo para toda mi familia Desde Colombia Para el núcleo Que está en Abrego Y así que Muy contento Y muy feliz Por estar representándolos A ustedes Mire que lindo eso Que lindo Y en Radio Lab Chile estamos muy contentos Y muy orgullosos De poder llegar también Hasta Colombia Con esta transmisión Y qué mejor Que con un gran ejemplo De un emprendedor Como tú Julián Vamos a continuar Les recordamos Que tenemos un concurso Gánate un café con Julián Si usted quiere Alguna ayudita Algún consejo Alguna asesoría Respecto a su emprendimiento Incluso si no tiene un emprendimiento Y que está buscando trabajo en Chile Julián lo puede ayudar Así que Participe Después vamos a revisar Quien participó más Y le vamos a notificar Si fue ganador O ganadora De este concurso Que es un café Colombiano Por lo demás Con nuestro amigo Julián Bayona Julián Continuemos Continuemos Tengo hartas preguntas Así que De esta aventura De esta aventura Emprendimiento Negocio Julián De estos cinco años ¿Qué ha sido Lo más difícil Y lo más gratificante? Bueno Como todo emprendimiento Se sufre Y se goza También Lo voy a llevar un poco A la parte Del emprendedor extranjero Porque igual Todo para nosotros Es un proceso Nos cuesta mucho Desde el momento De tener Un root O una cédula De identidad A validar Nuestro título Profesional Las personas Se preguntan Bueno ¿Qué tan difícil Es emprender en Chile? ¿O qué tan difícil Es montar una empresa? Por así decirlo Porque no tienes capital En la mayoría De los casos No tienes vida Crediticia No tienes personas En las cuales Te aporten Ese conocimiento Bueno Esa es la La primer barrera Y la parte difícil ¿Sí? Pero La parte positiva Es que Chile al ser un país Tan avanzado Por así llamarlo Aquí en Sudamérica Nos ha ofrecido Grandes oportunidades Muchos se preguntarán ¿Tienes dos años Y medio con una empresa? ¿Cómo lo hiciste? Yo les puedo explicar Que las empresas O todos esos emprendimientos Los hemos hecho Por cuenta propia Por iniciativas Que tiene el gobierno Como lo son Escritorio-empresa O empresa en un día El cual te permite Por medio de online ¿Sí? Todo por medio online Subir Cargar los documentos Y crearte Tu propia empresa Como lo dice la página Empresa en un solo día Entonces El partir No siempre es tan difícil Estamos más llenos De paradigmas Y decir No, que no se puede Que el extranjero Que llega a trabajar Simplemente a trabajar En Chile Que emprender es muy difícil Si no tienes capital No puedes prosperar Esa es una parte Y en este mundo Ahora Lo que sobra Podrá así decirlo Es capital Lo que hacen falta Son ideas Para convertirlas En negocio Porque si tú Hay muchas redes Muchos blogs Muchas sociedades Donde estos tipos De emprendedores Van Comentan sus ideas Y reciben Sus apoyos Por parte del gobierno O por parte De empresarios Independientes Entonces Es fundamental Sacarse Esas creencias De Esas creencias Que tenemos Tan arraigadas Otro punto de vista Importante También es Bueno Cómo emprendiste Y bueno Y tienes que montar Una empresa Y poner una oficina Y todo este tipo De cosas Nosotros Trabajamos En una metodología Que se llama Coworking Aprovecho Para saludar A todo el equipo De Lounge Coworking Los cuales Nos permiten Utilizar Es su tipo De oficinas En un espacio Compartido Así que nos permite No atarnos Con arriendo No atarnos Con inversiones Costosas Sino simplemente Nos permite Hacer lo que Nosotros hacemos Sino entregar servicios Entonces Si tú te fijas Creamos la empresa Por internet Si El capital Bueno El capital propio También Y como tenemos Una vida crediticia Los bancos También Nos dan Esa facilidad A los extranjeros Que tienen Un buen uso De su De sus cuentas Bancarias Y tercero Los espacios Para donde Elaborar Los encontramos Por medio De Lounge Coworking Entonces Como dice El dicho El que busca Encuentra Así que Lo importante Es dar ese paso Adelante Y todo el día Seguirle intentando Luchando Y luchando Para después Obtener Sus recompensas Bueno Queda clarísimo Como dices tú Realmente Si no quiere Es porque No quiere Realmente Si no lo está Haciendo Es porque No quiere O sea Todo tiene que ver El tema Las creencias Como nos estaba Contando aquí Nuestro gran amigo Joven emprendedor Colombiano De que En realidad Todo tiene que ver Lo que está en la mente Todo Parte por ahí Las creencias Lo que yo piense Si yo pienso Que no lo voy a lograr Si yo pienso Que es difícil Si yo creo Que cuesta Si yo creo Que Si yo tengo Metido en la cabeza Que por extranjero No me va a resultar O que me va a costar Tanto Entonces Los resultados Van a ser eso Que no lo voy a lograr Que me va a costar Y va a ser Digamos Todo un martirio Pero si yo logro Empezar a cambiar Mis creencias Es decir A ver Se puede hacer Tengo que enfocarme Tengo que buscar Porque si ya Julián lo logró Significa que se puede lograr Porque Hasta donde yo sé Julián Tú eres de carne y huesa Déjame tocarte No eres superman No eres el hombre acero Simplemente eres una persona Que agarró su mente Sus creencias Las transformó Las cambió Y dijo Esto es lo que yo deseo Quiero un futuro Realmente Increíble Sustentable Insuperable Y voy por ello Así que Buen mensaje Lo que está enviando Y Ya llegando A la última parte Del programa Julián Se pasa volando La hora aquí Increíble ¿Cuáles son tus planes A corto Mediano Y largo plazo? Bueno Los planes Como nuestra empresa Con 20 consultores Queremos posicionarnos En Latinoamérica Como la empresa Líder en capacitación Y learning En sistemas informáticos En sistemas app Le voy a llegar A los mercados De Brasil Colombia Obviamente Ya hemos tenido Vínculos con ellos Chile Perú Toda esta zona De Latinoamérica Eso es nuestro Propósito Empresarial Y nuestro Propósito Mi propósito Personal Junto con el De mi esposa Es Tener una fundación ¿Sí? Nosotros Actualmente Hacemos fundaciones Por cuenta Por cuenta propia Hacemos donaciones Cada mes Lo tenemos Como hábito Pero queremos Queremos formar Un tipo De organización En la cual Ayude A todas las personas A como Sobresalir O como Por así decirlo Emprender Y todo parte Y todo parte De la educación Muchas personas Se enfocan En ayuda Humanitaria En alimentos Y respeto Y agradezco Por toda esa ayuda Que le llevan A las personas Pero nuestra creencia Va más allá En el que Como la metáfora Que dice No enseñes A una persona No le des un pez Sino enséñalo A pescar Para que nunca Tenga más hambre Entonces Es formar A las personas Y darle clases Básicas Como lo son Cómo alimentarse Sí Cómo aprender A meditar Cómo aprender A vender Cómo aprender A expresarte Ante el público Cosas básicas Que el sistema Tradicional De educación Está dejando A un lado Y son las que Necesitamos Del día a día Entonces Si formamos A personas Estitosas Prósperas Y millonarias Esas personas Son las que Van a cambiar El mundo Y ese es Mi gran propósito Mi gran plan Lindo tu plan Oye De verdad Y más encima Con ganas De querer colaborar De enseñar De transmitir Tu experiencia A través de esta fundación Que estás pensando hacer Pero de todas maneras Si usted quiere Un servicio De calidad Si usted quiere Vivir la experiencia No tiene más que hacer Que contratar Los servicios De 20 consultores Porque como ya escuchó La calidad Ante el cliente Y el equipo de trabajo Son los pilares De la compañía Y por supuesto De Julián Y su equipo De trabajo Y además que No alcanzamos A conversar De los otros negocios Dos restaurantes Vehículos De arriendo En Uber Y más encima Últimamente Un salón de belleza Junto a tu esposa Así es ¿Cierto? Así que Bueno Si usted se gana El café con Julián Él le va a contar Más detalles Porque en Radio Lab No alcanzamos A hablar de todos Esos otros emprendimientos Pero de todas maneras Eso dice mucho De la fuerza Que tiene este joven Emprendedor colombiano Y que Gracias a su disposición Para estar en Radio Lab Hoy día Ustedes están Recibiendo esta motivación Y esta información Que estamos muy seguros Les va a servir En sus propios proyectos Y para ir Cerrando Julián Para las personas Que te están escuchando Colombianos Venezolanos Tanto en Chile Como en el extranjero Que a lo mejor Están pensando Algunos por ahí No, yo estaba en la duda Si me iba a Chile o no Pero ahora con esto Me voy de una O a otras personas Que estaban ahí en Chile Dijeron Pucha, a mí tanto Que me ha costado Entonces ¿Cómo lo hizo En dos años y medio Tener estos clientes Este nivel de facturación Y cinco emprendimientos? Consejos Para ellos Puntos claves Que ellos se tienen Que fijar Bueno Para todo ámbito O sea Emprendedor Trabajador Independiente O sea Cual sea el rubro El mejor consejo Que puedo dar Es que la gente Invierta En su autocapacitación ¿Sí? En la lectura En los cursos Porque nuestras creencias Nos boicotean siempre Con el hecho De que cuando uno invierte A uno mismo Cuesta ¿Sí? Una persona Toma su dinero Para vacaciones Ahorra Viaja Y disfruta la vida Y está bien Pero cuando se trata De autocapacitarse Comprar un libro Asistir a conferencias A la persona Le duele sacar Ese dinero Del bolsillo Pero si no invertimos En nuestro mundo interior Por así decirlo Por capacitarnos Por formarnos Y crecer personalmente Dudo que vamos allá Vamos a ser exitosos En nuestras empresas En nuestros trabajos Entonces Básicamente es Atreverse A capacitarse A uno mismo ¿Sí? Y bueno A trabajar día a día En formarse Como mejor ser Como persona Que eso es lo que Se va a ver reflejado En el mundo exterior O resultados económicos Resultados empresariales En todos los ámbitos De la vida Qué importante Eso que tú Acabas de mencionar Porque No En general En Latinoamérica No estamos acostumbrados A invertir en nosotros O sea Estamos acostumbrados A Ya Sacar una carrera En la educación superior Ya sea Universidad Instituto Centro de formación técnica Y estamos muy acostumbrados A como a Invertir Por Por títulos Por certificados Que digan Que sabemos Para después ir a presentarlos Tanto para Para una entrevista de trabajo O para presentarlos Ante algún cliente Como para validarnos Pero En general En general Yo me he dado cuenta Eso también De que A mí también Años atrás Cuando salí del mundo corporativo Me costó también A entender esto De lo importante Que es invertir en uno mismo Porque uno tiene la tendencia A que Como dices tú Al dinero que le sobra ¿Cierto? Entre la diferencia Entre los ingresos Y los egresos La diferencia Ah Voy a cambiar el auto Voy a comprar ropa Voy a ir a restaurant Voy a ir de vacaciones Y eso tiene que ver mucho Cuando yo hablo con psicólogos Y conversamos esto Desde el punto de vista del coaching De la parte emocional Tiene que ver mucho Con las carencias Que tenemos los seres humanos Que vivimos cuando éramos niños Adolescentes Y después adultos Entonces Obviamente que cuando Tenemos esas carencias Y después tenemos la capacidad De poder disponer de dinero Lo primero que hacemos Es satisfacer esas carencias Entonces Nos compramos Ciertos Cosas que son Para el placer inmediato Y dejamos de lado Este hecho importante De invertir en nosotros mismos Para poder después decir Bueno Si invierto en mí mismo A futuro Voy a poder después No sé Vender más Voy a poder crecer más Y eso se trata Es una reinversión constante Y yo muchas veces Le digo a la gente ¿Por qué no inviertes en ti mismo? Y dicen No, pero es que Me estoy tomando unas vacaciones Me estoy comprando esto Y estoy a invertir en mí Estás satisfaciendo Un placer inmediato Le digo yo Ya, está bien Todo el mundo necesita descansar Todo el mundo necesita Digamos Distraerse Pero También es cierto Que necesitas Invertir en ti Porque La única forma De crecer en tu negocio De Realmente De facturar más De tener más clientes De tener más ingresos Es que tú vayas creciendo Como persona Como emprendedor Como empresario Y vayas aumentando Tus capacidades Y por eso De repente Qué bueno que tú lo menciones Porque a veces La gente No cree mucho Esto de Invertir en uno mismo Porque dice Ah, pero tengo una plata En vez de comprarme un libro Y leerlo Y leerlo Y leerlo Hasta cambiar mis creencias O Invertirlo en un programa De formación O invertir en un curso De ventas O en un curso De marketing online Para aprender A ser mejor vendedor Mejor tome esta plata Y Me doy un buen viaje Una buena fiesta Una buena salida En la noche Y después resulta Que eso es limitarse Tú mismo Porque después No haces crecer Tu negocio Si Tu negocio Tu emprendimiento Tu carrera Va a crecer En la medida Que tú Como persona Interiormente Vayas creciendo Estamos de acuerdo En ese aspecto ¿No? Por supuesto Lo que saco Un poco de conclusión acá Así que Bien pues Julián Un último Vamos a revisar Están algunas personas Creo por ahí Haciendo algunos comentarios Recuerden señores Chicos Chicas Amigos Y amigas De Radio Lab Chile Tenemos el concurso De acá Radio Lab Chile Gánate un café Con Julián Bayona Y si usted Pregunta O participa O más bien La persona que más pregunte Más participe Se va a ganar Esta Esta reunión De un cafecito rico Colombiano Con Julián Bayona Oye Julián Cuéntame acá Un poco Cómo están Tus redes de contacto A quién has podido Digamos Conocer Que te haya hecho Bueno Yo te agradezco Que hayas mencionado Nosotros Pero además Otros emprendedores Otros dueños de negocio Cuéntame un poquito De ellos Por ejemplo Cómo han influido Hoy día En tu En tu carrera Como emprendedor Bueno Así como lo mencionas También Bueno Rodrigo Que nos saludó Hace poco Hace parte De Tipdi Que también es una empresa Que trabaja con el gobierno En temas de capacitación Él es un joven Chileno También emprendedor Que va Lleva bastante tiempo Trabajando en este rubro Y tiene de verdad Un modelo A seguir Entonces Este tipo También de Espacios como Launch Coworking Nos han llevado A conocer Emprendedores En temas de Diseño En temas Informáticos Desarrolladores Programadores Y son gente Como tú lo dices Tal cual Como tú O como yo Que está emprendiendo Que está desarrollando Sus propios Negocios Entonces Nos ha permitido Ampliar ese Ese tipo De vínculo Y lo más Y lo más Este Gratificante De este tipo De medios Es que cuando Uno de cualquiera De esas personas De este grupo Necesita alguna ayuda Alguna consulta Están muchas personas Para apoyarlos Y muchas veces Sin esperar Nada a cambio ¿Por qué? Porque como todos Somos emprendedores Siempre recordamos Cuando es necesario Que alguien nos dé una mano Y así nosotros También poder brindarlas Cuando alguien La necesita Muy bien Bueno Un saludo Para Rodrigo Con la empresa Tipdi Lo vamos a colocar En la lista En mi lista A ver si en algún minuto Coordinamos A ver si se anima A venir a una entrevista Aquí también Para que ayude A la gente A los auditores Auditoras de Radiolab Que están En este tema Del emprendimiento Oye Julián Si de Colombia Si de Colombia Te llamaran De la universidad Donde saliste Tú O de estas Encubadoras De negocio Que nosotros sabemos Que existen Harta en Chile Y también en Colombia Y te llamaran Para dar Una charla Un seminario ¿Qué le dirías? No, por supuesto Completamente Agradecido Que se dé Ese vínculo Esa oportunidad De poder Retribuir Y transmitir Esa información A mi país De origen Porque obviamente No es olvidarse De donde vengo Sino siempre Estar agradecido Y poder transmitirle Sería genial En la misma universidad Poder mostrarle Esa experiencia A los recién egresados Que estén pensando En emprender O irse para otro país O hacer emprendimiento Dentro de la misma región Que también es muy válido Entonces darle Esos pequeños tips Esas ayudas De lo cual Por lo que uno ha pasado ¿Sí? Para que Estas personas Puedan Pasar por Por este Digamos Lazo del emprendimiento Que les sea un poco más Amigable Por así decirlo Porque uno de las De los factores Muy importantes Es rodearse De personas Que ya hayan pasado Hayan hecho eso Que tú estás buscando hacer Para cortar Ese tiempo Ese demora En el emprendimiento Bien Excelente Y ahí se abre Una nueva beta Para Julián Bayona Como conferencista Motivacional Para el emprendimiento Oye que mejor que Así que un mensaje Para la gente De la Universidad Francisco de Paula Santander de Colombia Si llegan a escuchar Esta transmisión Ya saben Están a solo un paso De contactar a Julián Lo pueden encontrar En LinkedIn también A Julián Como Julián Bayona Y gente de la Universidad Puede contactarlo Para decir Hoy ahí tenemos Un egresado A la Universidad Que está triunfando En el extranjero Vamos a llamarlo Para que dé una charla Acá Y le diga A nuestros alumnos O exalumnos Que si se puede Señores Más encima Contra viento Y marea En un país Que no es el suyo Así que Por supuesto También las incubadoras De negocio De Colombia Que si llegan A escuchar Esta transmisión Se estarían perdiendo De alguien Muy importante Si no te invitan Aunque sea una charla Para que tú También levantes Esas incubadoras Las ganas Y la motivación De la gente Que está tratando De abrirse paso Con sus proyectos Personales Bien Muchísimas gracias A todos Estamos llegando Al final del programa Julián Muchas 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 Gracias por estar acá Un saludo Para toda la gente Que interactuó Con nosotros En Facebook Live En Instagram Y en Twitter Mi nombre es David Vilches Este ha sido El Club de la Prosperidad Gracias Julián Nuevamente Te pasaste Sigue triunfando Que te siga Yendo excelente No me cae duda Que pronto Van a ver Muchas más noticias Y cada vez mejores Sobre todo lo que Estás haciendo hoy día Y probablemente Mucha gente Se te va a querer acercar Para que tú Los ayudes Y les des el secreto A la receta Y que en realidad Yo diría que El secreto Es que no hay secreto En realidad Todo tiene que ver En la mente Si usted cambia Sus creencias Si la gente cambia Su forma de pensar Cambian sus resultados Muchísimas gracias Entonces Gracias Fernando Por tu ayuda A los controles Esto ha sido Un nuevo capítulo Del Club de la Prosperidad Y que tengan Un excelente Lunes Y una excelente Semana El Club de la Prosperidad Que entrega La formación Y la motivación Para que todas las personas Crezcan en tres ámbitos Que todo ser humano Debe crecer Físico Mental Tal y espiritual Y como decimos Que la prosperidad Te acompañe Eso Chao amigo Que estén muy bien Nos vemos Conéctate con nosotros A través de redes sociales Búscanos Como Radio Lab Chile Búscanos Búscanos Búscanos